Bueno, por fin llegó el deseado día de este cabeza de limón, en cuanto llegará a sus 50 honguitos. Así que hoy les trae el primer preguntas y respuestas de un especial, yo les diré las preguntas a este honguito subnormal, y él responderá todas sus preguntas. Pero que te quede en claro que no te daré chetos flaming hot si me sigues insultando escuincle. ¡Por Dios no! Bueno, mejor ya comencemos con este vídeo, púchenle a la intro. Pero si ya pusieron la intro. Ay perdón, entonces empecemos de una vez. Emanuel Alejandro Guafilla Roldán pregunta, ¿Piensas hacer Gameplays en algún momento? ¿Qué tienes en mente para el canal? ¿Qué temáticas de vídeos estás dispuesto a hacer? ¿Tienes algún proyecto en mente? Bueno, si tengo eso en mente, pero aún no tengo la fecha específica para los Gameplays. Pues pensaba traerles una serie de Speed Pain, pero aún tengo que mejorar mucho, a la hora de dibujar. Tengo mucho en mente, como hacer parodias loquiendo, subir contenido de videojuegos, entre otras cosas para el futuro del canal. Pues sí, pero eso es algo clasificado, y será una sorpresa hasta más adelante. Bueno, hay mejores personajes de videojuegos, pero para mí él sería el tercero de los mejores. Estaría de acuerdo en que sí, aunque haya personajes más poderosos que nuestro plomero favorito en Smash. Obviamente lo conozco, pero ya casi no lo veo. Bueno, yo creo que Tom Holland, al fin a cabo que es mi opinión esta respuesta, y yo digo que sí, jeje. Miguel pregunta, ¿Qué es lo que piensas de tus lamas asistentes? Lo siento, yo tenía que leer así la pregunta XD. Ok, entiendo que quisiste mencionar a mis personajes del canal, pues la verdad es que les tengo mucho cariño, aunque sean raros por el simple hecho de que uno es otaku, y que el otro sea un traga solo y que me insulte. Además yo no planeo deshacerme de ellos nunca, ya que yo no soy ni el mismísimo SMG4, para después desechar a sus viejos personajes y jamás usarlos de nuevo. Bowserlink2010 pregunta, ¿Tienes amigos? Y si es así, ¿Cuántos tienes? ¿Mejor chic de SMG4? ¿Ves el canal de Snipeiman55? Pues no tengo amigos, ya que nunca puedo tener la Wii U, o la Nintendo Switch, aunque sí me gustaría coleccionar muchos. Supongo que el de Luigi por Saiko, ya que al menos yo, puedo ver ese ship de una forma sana, y sin exprimirlo a un límite fatal. Pues la verdad si lo veo, aunque hace tiempo que no juego juegos de Pokémon, por lo que mantengo mi suscripción todavía. Viliasho Gameplay pregunta, ¿Por qué escogiste al honguito para ser tu avatar en los vídeos? Bueno, hace un mes más o menos antes de empezar a hacer vídeos, yo tenía una imagen de un honguito negro, la cual es la del logo de mi canal. Entonces no tuve ninguna idea sobre qué podría ser el avatar de mi canal. Así que como tenía esa imagen del honguito negro que saqué de internet, pues me dio la idea de buscar imágenes de un honguito negro de Mario Bros, para después convertirlo en PNG. Y eso sí, después ponerle expresiones diferentes, y así poder tener a un honguito negro de Mario Bros como avatar del canal. Ovideo12 pregunta, ¿Qué te inspiró a subir vídeos? ¿Tu personaje favorito de Smash? ¿Qué opinas del rumbo de la franquicia de PvZ? ¿Cuál es tu comida favorita? Lo que me inspiró más que nada, fue a hacer feliz a la gente, con todas las pendejadas que hago, así que espero que les gusten mis vídeos, ya que me conformo con solo hacerlos feliz. Mis personajes favoritos del Smash son, el Mario Verde, el Kirby's, y también los Inklinks. Pues yo pienso que está bastante genial, aunque solo he jugado el PvZ 1 y 2, y los demás no me llaman la atención. Obviamente mi comida favorita son los helados, y más que nada, los deliciosos y poderosos pozoles. BowserLink2010 pregunta, Oye espera, este humilde honguito ya había hecho preguntas, pero había comentado en el anterior vídeo. Ah. BowserLink2010 pregunta, ¿Cuándo contigo viste SMG4, qué opinas del canal de Sniviman55, cuál es tu vídeo favorito de tu canal? Bueno, yo en sí lo conocí desde su primer episodio del canal, pero en un tiempo me perdí de unos episodios, pero después los vi GG. Bueno, ya te respondí esa pregunta XD. Pues no lo sé, ya que la mayoría de los vídeos, que he hecho me han gustado mucho, pero si tengo que elegir solo uno, pues sería mi top personal de los personajes de SMG4, ya que es el vídeo que más me ha costado hacer por ahora, y además es de los más vistos de mi canal. Bonivel31 pregunta, ¿Qué te inspiró a hacer el canal sobre SMG4? En síntesis, simplemente por hablarles mucho de uno de mis canales favoritos de YouTube, aunque sea para ganar visitas, y darles mi opinión sobre todo en SMG4. Isaac Ayala ha regalado pregunta, ¿Por qué eres un honguito venenoso, Splatoon 1 o Splatoon 2? ¿Cuál es tu episodio actual favorito de SMG4? Porque yo era la versión beta del honguito morado venenoso de Mario Bros, pero tristemente, Nintendo me marcó como sus enemigos desechados, y en conclusión, nunca pude aparecer en ningún juego de Mario Bros, estúpido y sensual Nintendo. Mi vida es muy cruel, ya que nunca he podido jugar ningún juego de Splatoon, pero sinceramente me quedaría con el Splatoon 2. Mi episodio favorito siempre va a ser demasiado obvio, el mejor episodio de todo SMG4, pero si tengo que elegir a uno de los más recientes, sería el episodio, El Intruso, ya que en mi opinión, ha sido uno de los mejores episodios del mismo 2021. Ulises Gutiérrez pregunta, ¿Por qué a la clor de fuego siempre le gustan los chetos Flaming Hot? Porque cuando él no los conocía, yo le había invitado unos cuando habíamos ido al Six Flags, ya que fue exactamente una botana nueva para él, y cuando los probó por primera vez, pues, de ahí nació su obsesión de chetos Flaming Hot. Y cada vez que siempre me compro unos chetos para mí, él siempre se los come XD y carita triste. Inklingus pregunta, ¿Qué opinas del actual SMG4? ¿Por qué el nombre Museo Ondeat? Pues yo creo que SMG4 todavía está bastante bueno, solo que está tomando malas decisiones, que hacen que los episodios sean muy aburridos, o que simplemente no tengan la misma esencia, que los episodios de la época de oro, aún así, yo siempre seguiré viendo sus episodios actuales, sean buenos o malos. Bueno, como había dicho anteriormente, ya tenía planeado que sería el avatar del canal, hasta teniendo renders y más cosas, pero, el nombre que tiene hasta la fecha, fue el primero que se me ocurrió, pero lo más probable, es que lo vaya a cambiar por un nombre que será más de su agrado. RedDinkling pregunta, ¿Cuál sería tu siguiente meta de suscriptores, comida favorita, videojuego favorito, harías un collab con alguno de nosotros? Mi siguiente meta será la de 100 honguitos, así que por favor, suscríbanse que ya estamos cerca jeje. Bueno, ya he respondido a esa pregunta antes XD, pero bueno, también le añadiré que mi comida favorita, son los tacos y el espagueti. El Super Mario 64, y también el Smash Bros 64. Bueno, si te refieres específicamente a colaboraciones con el equipo, pues todavía me falta hacer un collab con cada uno, así que sí, pronto les traeré un nuevo collab. José Logutierrez pregunta, ¿Cómo le haces para hacer tus vídeos? ¿La Hongo Otaku tiene nombre? Bueno, mis herramientas para mis vídeos son, Kinemaster, creador de miniaturas, y backgrounder a ser. Y así normalmente hago mis vídeos. La Hongo Otaku se llama, eeeem, se llama, este, se llama, se llama, bueno gente, antes de terminar con este especial, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, y que dejen su like si el vídeo fue de su agrado. Quiero agradecerles a todos por todo el apoyo, ya casi llegamos a los 100 honguitos, y jamás pensé llegar demasiado lejos, así que déjenme decirles que los quiero mucho. Espero poder hacerlos felices con las pendejadas que hago de vídeo, ya que lo único que me importa, es poder sacarles mucha risa. Y como siempre cada vídeo que suba, los invito a que se suscriban al canal de mis compadres, para apoyarlos y hacerlos crecer, y te aseguro que sus canales serán de tu agrado. Sin más que decir, soy Mushproonde a ti me despido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!